Muy interesante el tema que traes hoy a colación. Hay muchas familias que acostumbran darle balanceado a sus mascotas y muchas otras que prácticamente les tienen como un comensal más en la mesa, con el icito, con el arrocito. Contanos qué es lo ideal. Sí, bueno, era el plan, un poco de alimentación también, sobre todo que ahora empieza diciembre, empieza diciembre, empiezan los asaditos con los amigos, ¿verdad? Y nos falta también el perro que se come. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que hay que pensar en el qué, en el cuánto, en el cuándo y en el cómo, ¿sí? Para la alimentación. El qué, bueno, ya sabemos, ¿verdad? O sea, hay muchas variedades. Ahora hay muchas ofertas, sobre todo también de plan de comidas caseras, también que volvemos a lo antiguo, que es el tema de darle la comida casera en casa. El tema es que cuánto uno no sabe muy bien, ¿sí? Cuando uno le cocina a su perro, esa es el único, digamos, la única desventaja de querer cocinarle a nuestro perro en casa. Porque sí o sí, entonces hay que consultar con un nutriólogo, con un nutricionista de pedo, o sea, un veterinario nutricionista, para saber si le estamos dando una buena proporción de comida casera. Pero no es que los veterinarios estamos en contra de que le demos la comida casera, ¿sí? Es no más que es más difícil mantener las proporciones adecuadas como un balanceado, así como una purina que sí ya tiene todo bien equilibrado. Y el cuánto en las comidas comerciales, bueno, todas las bolsas tienen una tabla al costado, donde te indica el peso de tu perro, más o menos cuánto pesa, y sobre todo la actividad que tenga, ¿sí? Mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre un balanceado económico a un superpremium. Bueno, básicamente es la especificidad de cuánto, ¿verdad? Porque un balanceado a lo mejor superpremium también te va a decir el nivel de actividad, el peso, la raza, ¿verdad? O sea, las croquetas, el tamaño de la croqueta según la masticación de tu perro también, y obviamente la materia prima, ¿sí? El tema está en la materia prima, que generalmente cuando es un balanceado superpremium, utiliza no tantos derivados o subproductos ya de proteína, ¿verdad? En cuanto al cuándo, siempre digo es, si tu perro está acostumbrado a tipo, vos desayunaste, mira, estás por almorzarte, mira, merendaste, mira, vos podés darle su comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena, sin problema, partiendo toda esa ración que te dice en tu tabla en todos, digamos, los horarios adecuados, ¿sí? O sea, generalmente un perro tipo también se va racionando durante el día, ¿verdad? Hay perros que solamente van a comer la ración durante la mañana y durante la noche. Lo que nunca, por favor, nunca hagan es dejar a disposición el balanceado, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se llena de hormigas, pierde los nutrientes, se puede contaminar con bacterias, con hongos, y sobre todo también desde el punto de vista comportamental, el perro no está haciendo nada para ganar un recurso tan importante como que es la comida. Entonces, a partir de ahí empiezan los gruñidos, cuando queremos acercarnos al plato de comida, los gruñidos cuando queremos bajarle del sofá, los gruñidos cuando queremos sacarle a algún lado. Entonces, el plato no se queda a disposición. O sea, el perro viene, desciende del lobo, como siempre decimos, tiene que hacer algo para ganarse su comida. Por eso esto vemos mucho en redes que se le pide a los perros que se sienten antes de bajar el plato de comida. Incluso hay unos cuantos que rezan, hay unos cuantos que esperan la oración y después, entonces, al terminar la oración, ahí comen la comida, ¿sí? Y por último tenemos el cómo. Hay gente que le ponen platos, los platos se lavan, ¿sí? Una vez que se recoge, se deja la comida por 10, 15 minutos, el perro no comió todo, se guarda la ración y el plato se limpia. Y hay otros que son bastante más ansiosos, perros ansiosos, que se puede dar en unos platos ahora que tienen mayor dificultad, que son los platos laberinto, como para que el perro tenga el tiempo de alimentarse y de que el estómago mande la señal al cerebro de que estamos comiendo. Entonces, de esta manera hay saciedad, porque si no hay muchos tipos de perros que aspiran la comida, ¿verdad? Y realmente el estómago ni sintió y ni mandó al cerebro, entonces el perro sigue estando ansioso, sigue teniendo hambre, por eso empieza también a buscar comida al basurero, a tragar cosas que no le convienen. Entonces, hay que ayudarle o con un juguete también cognitivo, un juguete que se puede rellenar y con los trocitos de croqueta del balanceado. Entonces, de esta manera el perro también se entretiene y lo hace de manera lenta. O sea, esos son, digamos, los bases que uno tiene que saber sobre la alimentación de nuestros perros. Y, doctora, ¿qué es entonces lo que podríamos...? Pues sabemos que ahora, Navidad, Año Nuevo, se vienen épocas festivas, como vos decías, todo es asado, reunión, y siempre le queremos tirar el hueso, siempre le queremos dar... Bueno, mucha gente le quiere dar la grasa ahora que la quiere comer. La piel del chorizo. La piel del chorizo. ¿Qué es lo que le podemos dar...? Pan dulce, no. O sea, ¿qué es lo que le podemos dar sin problema? ¿Qué es lo que le podemos dar uno como para que se dé? ¿Qué nos da un gustito y qué es lo que no podemos darle? Bueno, yo siempre le recomiendo... Mira, yo soy re libre y para mí el perro que come solamente balanceado se ha de re aburrir, ¿verdad? O sea, entonces siempre le recomiendo que sí. Por ejemplo, frutas. Las frutas pueden comer todas menos la uva, el aguacate, ¿sí? El aguacate. Pero el resto, por ejemplo, pueden comer manzana, pueden comer sandía, mango... ¿Aguacate por qué no, doctora? Por la semilla. O sea, la semilla da una sustancia que puede ser tóxica para el perro. Entonces, no recomendamos nomás, o sea, se puede comer la parte más cercana hacia la cáscara. Pero igual, para evitar problemas, recomendamos que no demos aguacate ni uvas, porque la uva también tiene una sustancia que el perro no puede metabolizar. Entonces, en grandes cantidades puede haber una intoxicación, ¿sí? Pero después, entonces, frutas todas, con respecto a carnes, absolutamente todas, pero sí, evidentemente, evitar un poco la grasa. O sea, dar la grasa solamente no le va a aportar nada a tu perro, ¿sí? O sea, nada. Y ellos pueden tener colesterol como nosotros. También, pueden tener hígado graso, también se almacenan, es todo igual. Pero entonces, realmente, si querés darle algo, dale un pedazo de carne, o sea, un trocito de carne no hay problema. El hueso cocido tampoco se recomienda. Si quieren dar huesos, se recomienda un hueso crudo, ¿sí? Un hueso crudo o con el oso buco, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia, doctora, entre el hueso crudo y el hueso cocido? Lo que pasa es que el hueso, al cocerse, ¿sí? Pierde su humedad. Pierde su humedad, entonces pierde también su elasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es muy... Un hueso crudo es muy difícil de romper versus un hueso cocido. Un hueso cocido se rompe y se astilla, ¿sí? Un hueso crudo no. Entonces, por eso siempre recomendamos, si vas a limpiar tu costilla y a lo mejor no querés hacer deshuesada, dale el hueso crudo al perro. Ahora, doctora, lo que se recomienda es, bueno, se puede dar ese tipo de comidas caseras, pero no dejar de lado el balanceado. Y claro, por eso te digo, porque estábamos hablando de la proporción, ¿verdad? Esto sería más como premios. Como premios, claro. Premios, digamos, ponerle, le diste el desayuno y el almuerzo tú balanceado, entonces a la cena le podés dar un pedazo de carne, no pasa nada. O el mezclado también le podés, ¿eh? No solo comida casera entonces, o sea, comida casera solito es... Claro, por eso te digo, comida casera solito podría ser, pero tiene que alguien balancearse. Claro. Por eso antes también el pucherazo de antes que le damos a los perros era súper completo, ¿verdad? O sea, tenía verdura, tenía hasta el choclo. Sí, cierto. El choclo, remolacha, todo tenía, entonces... Un ferozapallo. Sí, todas las verduras tenía, entonces realmente por eso, digamos, vivían súper bien y sin problema de piel, sin nada, ¿verdad? Y embutidos, Doc, porque hay veces que comen o roban el chorizo entero o famosa está el niño que dice, yo quedo sin piel y vos le pelás todo y le das la piel al perro. Claro, generalmente los embutidos tienen más allá que proteínas. Sí, o sea, sabemos que los embutidos realmente si nos ponemos a analizar la composición de los embutidos no comeríamos luego, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, sí vi que hay varios embutidos que son sin gluten, capaz que ahí ese podría ser un poquitito mejor, ¿verdad? Como para darle, pero el tema es la harina, ¿verdad? El trigo, que se usa a veces también para la cáscara de los embutidos, entonces eso es lo que al perro también le cae pesado y puede tener diarrea.